Bueno, el tema es tocar la cuestión que traemos en los medios, lo que sucedió ayer con el informe del señor gobernador. Y ahí queríamos comentarle, nosotros a través de las redes sociales, el Twitter, manifestamos que queríamos ver si el gobernador en su informe separaba lo que es el gobierno federal y gobierno estatal para que pudiéramos los tabasqueños identificar claramente cuáles han sido los apoyos que el gobierno federal ha dado a Tabasco y cuál ha sido la inversión del gobierno del estado con los recursos de su presupuesto del gobierno del estado. Desafortunadamente no estuvimos leyendo el informe, no vimos gran cosa, lo que estuvimos viendo fue una pasarela de personajes a nivel nacional y locales también, fotos y todo eso, pero realmente los tabasqueños no nos llevamos gran sorpresa en el mensaje que iba a mandar el señor gobernador al pueblo de Tabasco. Ustedes pudieron ver que habla del plan hídrico de cantidades de 1.700 millones de pesos, habló también de la parte de la Comisión Federal, habló de otros programas de la educación de las cinco universidades que se están echando a andar, pero igual no habló si fue con participación del gobierno federal o bien del gobierno estatal. Lo que yo sí exhorto a las autoridades en este caso también que podamos ver esa parte. Entonces por el lado del que se podía separar para visualizar bien esa parte, no vi yo nada al respecto. Por el otro lado hay toda esta parte del informe, lo está valorando el equipo jurídico del PAN para ver si hay alguna impugnación por la promoción de la figura del gobernador o de los personajes que estuvieron allí. Sí, tenemos entendido que en la ley electoral no puede haber promoción en estos momentos, mas sin embargo el hecho que le hayan cambiado de nombre nada más, que no se le llame informe de gobierno, sino plática o no sé cómo lo están mencionando, eso no quiere decir que no puedan incurrir en algún delito en un momento dado. Todos los tabasqueños han sido testigos de los apoyos que ha dado el gobierno federal a Tabasco. Y te puedo mencionar de oportunidades, te puedo mencionar de Zagarpa, te puedo mencionar del propio Pemex, te puedo mencionar de Comisión Federal, todos esos apoyos, todos los tabasqueños estamos conscientes de toda esa parte. Y ya lo sabemos, los apoyos que ha dado el gobierno federal. Lo que no sabíamos era, y no sabemos hasta la fecha, lo que ha hecho el gobierno del estado con el presupuesto de 31 mil millones de pesos del año 2011. ¿Ustedes como partido político creen que el Congreso va a hacer caso de estos llamados, que va a frenar este tipo de propuestas? Bueno, más que nosotros ante nuestros diputados, vamos a plantear esa posición para que veamos cómo se canaliza. Porque igual, luego viene la rendición de cuentas, la transparencia y la rendición de cuentas, y no hay tal rendición de cuentas ni hay tal transparencia. O sea, Acción Nacional siempre ha impulsado si el tema de la transparencia y rendición de cuentas. El problema no es lo que gastan, sino cómo se lo gastan y en qué se lo gastan. ¿Y en qué se lo gastan? Mira, primero, ¿qué tiempo le queda al instituto para promocionar o para difundir la redistribución? ¿Qué tiempo le va a llevar? Si ya estamos en plena campaña. Entonces yo creo que ahí hay una falta de operatividad o los tiempos lo están atrasando demasiado. Volviendo a lo de los informes, En los informes anteriores siempre se ha dicho que el próximo año vamos a terminar las obras. Ahora también, el día de ayer, también el tono era de que el próximo año vamos a concluir las obras, los hospitales. Pero ni mencionaron qué hospitales, ni de qué características son, ni a qué pueblo van a atender precisamente. ¿Y qué harían en caso de que no las terminen? El informe fue muy generalizado. No mencionaron efectivamente qué hospitales, sí mencionaron de las universidades, pero no dijeron el monto de mi inversión y repito, no dijeron realmente cuánto fue lo que la federación aportó y cuánto lo que el Estado ha aportado. Yo he manifestado en varias ocasiones que seamos éticos en los programas sociales, que si son recursos municipales, que lo diga el presidente municipal, que son recursos municipales. Si son gobierno del Estado, que lo diga el gobernador, que son recursos. Pero también seamos honestos y éticos al reconocer esas obras, los recursos de dónde vienen. Y todo, repito, y todo el pueblo de Tabasco sabe de dónde vienen. Bien, volviendo a la repoblación dirigente, ¿bajo qué sustento legal podrían hacerlo y en qué tiempo? ¿Cuál estamos hablando del sustento legal? El sustento legal es que estamos, ya se abrieron los periodos de campañas, y no debe haber promoción de la figura del gobernador. Aunque le hayan cambiado de nombre, acuérdense que hay un plazo de la fecha en que él da su informe en el Congreso, porque constitucionalmente ahí es, y de ahí hay varios días para que pueda promocionar su figura. Entonces, ahí vamos viendo los plazos, yo creo que hay elementos para eso, y hemos estado observando que hay panorámicos también, donde están promocionando el informe de gobierno, igual haremos valer esa parte. Y estoy hablando, como hicimos la otra vez, estoy hablando de que hoy es miércoles, para la próxima semana estaremos en condiciones de mostrarles la impugnación o la demanda o el recurso que pusimos ante las autoridades. La vez pasada, con la de la despensa, mencionamos que íbamos a poner la demanda, y no quedó en el efecto mediático, sino al contrario, hicimos lo conducente y ahí se la demostramos. No tardamos 20 días, no tardamos dos meses en ponerla y fue de inmediato. En este caso, igual, yo les puedo decir que la próxima semana tendrán ustedes a la vista si el sello recibido de la demanda, si hay elementos jurídicos, si no hay elementos jurídicos, también les diré, no encontramos elementos jurídicos.